El defensa mexicano Néstor Araujo fue presentado este viernes 6 de julio de manera oficial como nuevo refuerzo del Celta de Vigo de la primera división del fútbol español, en lo que será la primera aventura en Europa. Estuvo acompañado de la dirigente Carmen Avendaño y el director deportivo Felipe Miñambres. Araujo, quien proviene de Santos Laguna, explicó algunos motivos por los cuales se decantó por defender los colores del conjunto vasco que aspira a pelear por los puestos de competiciones europeas en la Liga de España y llegar lejos en la Copa del Rey. Néstor Araujo aseguró se encuentra en óptimas condiciones para hacer la pretemporada con el club vigués luego de superar una lesión que le impidió estar en la Copa del Mundo, Notimex.